Vale, ya se me debería oír por aquí. Muy buenas a todos. Vamos a ver si consigo poner mi puto careto. Ahí está. Muy buenas, gente. Estoy aquí terminando un poquito la configuración. De hecho, debería estar ya todo correcto. Creo que estoy emitiendo en YouTube. Creo que estoy emitiendo en Twitch. Me dicen por aquí que se me oye perfecto. Muchas gracias, Tech. Así que, bueno, lo de YouTube lo voy a tapar. Y bueno, para los que estén por ahí por YouTube, como ya he puesto en la descripción, solo voy a leer el chat de Twitch. Porque si no me distraigo un montón mientras juego. Así que voy a colocar... Bueno, voy a comprobar. Como ya he puesto en la descripción, solo voy a leer el... Vale, parece que esto se oye, aunque no sé si con el juego se oirá demasiado bien. Y tengo aquí una puta calva en el croma que la voy a tapar con la silla. Aunque tengo que jugar desde aquí. Va, que folle. Vale, vamos a darle a esta puta mierda, sin más. Bueno, puta mierda, a este juegazo. Y todo Tech nos hostea con un viewer. Muchísimas gracias, tío. Así que vamos a darle a este puto juegazo. A ver, a ver, a ver. Vale, ya lo tengo en pantalla completa. Y bueno, lo voy a iniciar otra vez. No avance mucho en el otro stream. Pero, o sea, no voy a ver las cinemáticas otra vez. Voy a simplemente arrusear todo lo que me pasé. Porque tuve que formatear, se me borró la partida y demás. Pero bueno, vamos a darle rápido. Ahora justo no me va el puto juego. Se me ha quedado pillado como antes. Vale, dadme solo un segundito que lo reinicio y estoy en 0, Que ahora se me ha quedado pilladísima esta mierda, tío. Echad de menos a los Pokémon. Pues dentro de, no sé si mucho, más o menos cuando esté acabando Resident Evil 2 Remake Y quizá también Castlevania The Symphony of the Night, Tenía pensado o bien continuar el Nuzlocke que tenía con Luder, Hacerlo en plan versión solo. O hacer uno nuevo de inicio, randomizándolo todo en directo. Que creo que va a ser esa la opción que voy a coger al final. Pero bueno, voy a poner aquí, eso es, aquí mi puta cara. Lo malo es que no puedo cambiar de escenas mientras estoy jugando. No sé qué puto error hay con eso. Así que no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Y vamos a darle sin más. Voy a colocarme bien esto, que estoy un poco en la mierda. Ahí está, cojonudo. Me lo haría, la verdad. Sí, pues lo tengo planeado, así que lo haré en cuanto acabe un poquito esto. Voy a ver si... Ahí, la iluminación. Vale, voy a comprobar si todas las opciones están como yo las dejé. Vale, esto debería... Creo que esto no está bien, un momento. A ver... Vale, digo yo que así estará... Bueno, yo lo he puesto al máximo. Aquí no me sale la barrita a tope, pero digo yo que así estará de puta madre. Vale, vamos a darle directamente a la historia. Y bueno, lo de cargar partida es porque he estado probando aquí una cosita, pero la que tenía del otro stream se me borró. No, continuar, no, me cago en la puta. De hecho, continuar va a salir en la gasolinera justo al principio. Que de hecho, me viene de puta madre porque así no nos tragamos la escenita. Así que voy a continuar directamente con esta. Y tengo... A ver qué pone por ahí. Hostia, se me ha olvidado poner... A ver... El puto chat para leerlo. Ahí está. Vale, y como decía... ¿Qué estaba diciendo yo? Se me ha olvidado lo que iba a hacer. A ver, esa es la lámpara que decías en el tweet. Sí. Vale, eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Que se me borró la partida, que iba a empezar desde el principio. Ah, vale, tenía que mirar si estaba en... Sí, pero lo puse en Nightmare. Dificultando, se puede mirar aquí. De todas formas, está en Nightmare. Así que vamos a darle otra vez. Vamos a repetir rápidamente esto. Y más adelante... Continuaremos por donde lo dejamos en el último stream. A ver, a ver, Víctor. Aún tenemos que ver a qué cojones vamos a jugar. ¿What? ¿A qué te refieres, Garak? ¿Hola? Aclárame eso, loco. Que no tengo ni puta idea de que te refieres. Bueno, vamos a pasar... Toda esta zona rápido. Ya la hicimos en el otro stream. A ver... ¿No te acuerdas que dijimos de hacer algo en conjunto? Ah, hostia, sí. Vale, vale. Yo quería que te referías a algo del equipo y tal. Pero sí, eso... Además, me interesa muchísimo. Avísame cuando tengas un rato para hablar y demás. Y cuando... O sea, y si tienes alguna idea y demás. Y ahora... Ahora lo comentamos. Que de primera vez viene esto. Y a ver si lo he configurado bien para apuntar bien porque... El otro día estaba fallándolo todo. Estoy jugando directamente con ratón y teclado porque... Si no, con bando no se podía. Fallaba todo. He dicho que iba a saltar las estrellitas, pero es que están buenas un cazo. No te vayas a más cerca. Le tenemos que traer hasta aquí al fondo para que luego no nos moleste cuando... Vamos a abrir la puerta. Hostia. Creo que lo he hecho demasiado tarde. Pero si me he metido cinco tiros a la cabeza, tío. Y ya estoy en peligro. Le faltaba uno. Hijo de puta. A ver... Estoy haciendo tiempo hasta que le dé al PUBG ahora. A ver, a ver... ¿Qué tal? Vale, todo leído. Vas a ir directamente a por la llave. Vamos a hacer esto rápido, aunque la otra vez no recibí ningún bocado. Cogemos la llave. Y ahora tenemos que ir rápidamente a abrir la puerta. Porque el otro se levanta y si le atraemos hasta el fondo, se queda ahí. Pero si no, viene y nos jode... A la hora de entrar a la puerta. Y ahora a correr. Lo malo es que está Claire jodida. Y no corre a la velocidad que debería. Tengo que llegar a la puerta. Ahí está. A ver, a ver, a ver... ¿Sigue ese modo súper difícil? Sí, estoy en nightmare. A ver, a ver, a ver... Vale, conversación... Aquí entre vosotros. Así que... Voy a dejar la escenita... Para descansar un poco, porque lo que sí viene... Aunque las debería saltar todas, pero bueno. Porque ya lo hicimos. De hecho, ¿qué coño? Ya lo vimos y yo ya he bebido agua, así que... ¿Cómo se saltaba? Aquí. Vale, ahora zombies de cara si no recuerdo mal, así que correr hacia atrás. Recordaba bien esto. Avisadme por ahí si se ve bien, si se oye bien y demás. Yo lo veo hiper oscuro el puto juego. No veo una puta mierda, pero bueno. Y ahora mismo no puedo leer el chat, así que ahora... Ahora os leo si me avisáis de algo. Tengo que mirar. No recuerdo cómo era el inventario. Vale, aquí. Vale, y me ponen en bien. O sea, que el mordisco que he recibido antes... Por suerte no me cuenta. Lo malo es que me quedan dos balas. Quizá debería haber guardado... En plan... No haber... Gastado balas en... Ese zombie. Vale, aquí tenía que esquivar uno por la derecha, creo. Justo... Este... Irme a la derecha. Irme a la izquierda. Entrar rápido. Cojonudo. A ver, a ver, a ver. Está oscuro, pero me imagino que es normal. Sí, en este juego es para jugarlo muy... Con muchísima oscuridad y demás. Pero es que... Si yo lo veo tan, tan oscuro... Vosotros lo vais a ver el doble de oscuro en el stream. Porque siempre se oscuro hace un poco. Así que quizá debería subirle un poco el brillo. Pero... No sé, no sé. A ver... Vale, no sé que... No me alcanza el chat a leerlo todo. Así que... Ya luego más adelante. Aquí vamos a coger las balas del segundo piso. Vamos a coger el spray del piso de abajo. Vamos a grabar la partida. Y ya estaremos por donde lo dejamos en el otro stream. O sea, no avance en nada. Porque morí como 4, 5, 6 veces. Así que voy a hacer directamente esto. Voy a guardar. Y ya habré recuperado todo lo que hice en el stream anterior. A ver... Diría que sea lo del brillo. Vendantabik. Vale. Entonces ahora... Ahora lo subiré un poquito. Pero lo he dicho. Está pensado para ser un juego muy oscuro y demás. De hecho, si no me lo subo un poco me va a pasar lo de la otra vez. Que moría en el pasillo de... De la habitación esta de la planta baja hacia la derecha. Que es una putada. Porque me desoriento y es que voy a los mismos zombies dos o tres veces y al final acabo palmando. Pero bueno. Voy a coger el spray este que estaba aquí. Y ya estamos exactamente igual que como lo dejé en el otro stream. O sea, no hice nada. Absolutamente nada. Nada más que morir todo el rato. Cogemos la cinta de tinta por aquí. Y a grabar. Bueno, de hecho debería coger la pistola una... Lo que no sé es cuál es la mejor. Porque una ponía... Esta pone que es robusta. Esta ponía que... Pequeño cierre de corredera para mejor uso. O sea, tiene más... O sea, se utiliza mejor. Y esta tiene más precisión. Debería usar las tres para ver cuál va mejor. Aquí lo de que sea especialmente robusta a mí me quiere sonar a que... Pega más. O sea, me voy a llevar la de Wesker. Aparte... Es una de mis personajes favoritos de la saga. Y bueno. Vamos a guardar aquí. Simplemente para que cuando me maten no tener que repetir todo el principio. Y justo... Ya estaremos donde... Lo dejé la última vez. Vamos a guardar la cinta de tinta. ¿Qué más? Esta llave era de la gasolinera. No creo que me sirva para nada ya. Así que la voy a guardar también. Me voy a llevar las... No, esto lo quería mover. Pero parece que no se puede ver desde aquí. Me voy a llevar las dos pistolas. Porque esta es la única que... Bueno. Gastaré las dos balas y luego la guardaré en el baúl y demás. Y tal y como vamos. A ver qué me dicen por aquí. Nunca lo he jugado así que no me hagas mucho caso. Sí. De hecho, voy a hacer una comprobación que hice la otra vez. Aquí, como siempre lo digo. Bueno, aparte de esas balas. Si es igual que el original, detrás de esa puerta hay un leaker. Así que... De momento no quiero pasar mucho por ahí. La comprobación que voy a hacer va a ser si se puede leer esta inscripción. Vale. In loving memory of those who served with the... The... No se entiende, pero creo que era valor. Of lions. Se lee bien, así que debería jugar con esta iluminación. Lo único que sé es que es muy oscuro. A ver, los objetos. Hay que tener un tip rojo abajo a la derecha. Descarta los que ya no sirven. Ese tipo de tips los voy a aceptar, pero... De otro tipo igual un poco permaban. Vale. Entonces, eso no lo sabía. Eso está bien saberlo y tal, pero... A ver. Descarta los que ya no sirven. Supongo que se descartan. Vale, esto fuera. Sí, sí. Me fío de ti. Tú tranqui. A ver. Descartar. No puedo recuperar un objeto. Sí. Espero que no sea una troleada. Es que en el... En el otro stream me dijeron que... No podía correr en modo Nightmare. Porque tenía el... El botón del mando jodido. Me dijeron. No, eso es normal. No puedes correr en Nightmare. Y yo estaba como un gilipollas andando. Y me comí toda la troleada que flipas. A ver. Ha retirado la expulsión temporal de Garek. What? Tú no le panes, cabrón. A ver. Vale. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer por aquí. Vamos a lo bueno. O sea, vamos a morir cinco veces en la misma zona porque ya la otra vez me mataron. Me desoriento y es que al final me acaban puto comiendo y no sé por dónde ir, tío. Vamos, Craze. ¿Dónde estás? Oh, mierda. Están dentro también. David, Marvin, ¿estás ahí? I found a way out. Está aquí. Send reinforcements. East hallway. Vale, bueno. Básicamente no nos dicen a dónde tenemos que ir. Se están comiendo al colega. Tenemos que ir a ayudarle. Y esto, como dije la otra vez, me parece un evento de tiempo. Lo único que la otra vez tardé de la hostia en llegar y tampoco pasó nada. Así que, bueno. Aquí me van a matar unas cuantas veces porque lo tengo en Nightmare. Soy malísimo. No he practicado nada en ninguna otra dificultad. Y apunto como la mierda. Pero bueno. De hecho voy a hacer una cosa. Vale, con el 4. Vale. Me vamos a pasar por aquí de abajo. A ver, a ver. Te he conseguido un plano. Vale, muchas gracias, tío. Vamos a ver qué le pasa al colega. Que bueno, ya lo vimos el otro día, pero... Fue lo único que vimos porque después me mataban todo el rato. Y espero que... Pueda sobrevivir esta vez. Esta vez. Esta puerta estaba cerrada. Sí. A ver. Voy no hay del colegio. Vale. Por aquí creo recordar que lo único que había era una puerta a la izquierda en la que tenemos que encender la luz. Eso lo tenemos que mover. Ese me trolearon y me dijeron que se levantaba, pero... Yo no vi que se levantara. Lo que sí que tenía era... Munición. Eso es. Vale, me vamos a recargar a tope la otra pistola. Y por aquí no vi nada más, así que... Voy a salir directamente de aquí, rápidamente. Voy a repetir todo esto rápido. Hasta que consiga pasármelo. Que no sé por qué puta ruta será, pero vamos. Me rodean zombies por delante, zombies por detrás, zombies por todos lados. Y por ahorrar balas intento esquivarlos, pero me acaban comiendo. Así que muy probablemente me tire como un par de horas repitiendo toda esta puta mierda. Vale, aquí estaba... No sé si hay algo por aquí más. La otra vez no lo vi. Aquí estaban los baños y había un spray en uno de ellos. Creo que era en este. Ahí está. Y no hice nada más. Nada más que ver al... Llegar a la zona del colega y palmar después de eso. Así que vamos a repetir todo eso. A ver, a ver, a ver. Vale, el chat por ahí está calmadito. Entonces, para hacerme una idea. Yo tengo que... Bueno, esto es lo del mapa y demás. Tengo que ir al cuarto del vigilante ahora, que está justo... Está aquí al lado. Y luego, una vez llegue al cuarto del vigilante, me dirán... Vuelve al salón principal. La sala principal está... O sea, se ha cerrado por detrás nuestra con la puerta esa metálica. Entonces, no sé si cuando nos dicen que tenemos que volver... Tengo que volver por la puerta metálica... Que está cerrada. O sea, moriría directamente. O se nos abre alguna otra ruta. Porque el resto de puertas están cerradas. Entonces, aquí en el cuarto del vigilante... La oficina este, esta de aquí... Creo que este símbolo es que la puerta está abierta. Pero yo cuando paso por ahí está cerrada. No sé si es que luego el policía que viene a comernos la puta cara... Abre esa puerta y luego puedo pasar... O qué coño pasa. Porque todas las veces que he ido hacia aquí, hacia la sala principal... Me han puto matado. Hay demasiados zombies en el camino y no puedo pasar. Entonces, es la puta de hacer el primer run en Nedmer. Que voy a morir un montón de veces hasta que descubra lo que puto tengo que hacer. El caso es, cuando vaya corriendo, tengo que dejar esto a mi espalda y correr hacia el fondo. Para no desorientarme. Y a la derecha estaría en los baños. Ahora, aquí... A ver... ¿No tienes que dar toda la vuelta para volver? Thinking... Eso es lo que estaba pensando. Pero es que esta puerta que es por la que he ido... Se chapa detrás nuestra. Entonces, no tengo ni puta idea de la ruta que hay que seguir. Si hay que volver aquí y se abre de alguna forma... No tengo ni idea. Y no es como en el original. Porque en el original ni siquiera había una puerta metálica. Así que no tengo... Ni idea. Me voy a reír que flipas. Sí, yo también. ¿Ves? Esto está puto cerrado. ¿Igual se le pega un tiro? Es que no quiero gastar balas, pero... No, me parece que luego viene un zombie por aquí y abre esta. Que es el que nos ataca cuando estamos ahí dentro. El caso es que, bueno... Toda esta gente se va a levantar. O igual era esta. Vale, no. Están todas cerradas. Bueno, voy a palmar. Está clarísimo. Porque no sé lo que hay que hacer. El caso es que la estrategia de dejar al zombie subiendo por aquí... Y luego esquivarle y pasar hacia delante está bien. Pero luego se levantan los dos de fuera y no sé qué voy a tener que hacer. El caso es que me voy a equipar la otra pistola y GG. Que sea lo que tenga que ser. Venga, dame el puto cuaderno que le comenté el SA. Hostia, se me ha caído el... Mierda. No puedo cogerlo ahora. Supongo que es RIP, coleguilla. Dile a Marvin a saber qué. Vale, y ahora... Se viene la muerte y a repetir todo otra vez. No he probado a pasar por esa de ahí delante. Pero vamos, se acaban de comer al colega y no creo que te dejen pasar. Cuaderno de la gente. Esto ya lo vimos. Vale, entonces yo me coloco aquí. Y tenemos un host de Sandin en el peor momento posible. Muchas gracias, loco. No puedo leer esto hasta ahora. Que esta vez no viene el otro zombie. La otra vez vino todas las veces. Igual tengo que... Hostia, no me jodas que ha cambiado. Ahora. Eso es. Bueno, se viene la muerte. Empieza a subir, empieza a subir. Vale. Cojo no... No, te pares ahí, hija de puta. Vale. Esos se levantan. Eso seguía cerrado con la llave. Entonces, ahora tengo que ir por aquí. Y ahí había al fondo dos zombies. Que voy a tener que dispararlos porque si no... He fallado todos los tiros. Es que no se puede pasar. ¡Oh! Sí. Si le dispara un poco sí que se puede pasar. Lo único que va a estar chapado 100%. Déjame avanzar, déjame avanzar. Vale. Derecha. ¿What? Esto está abierto y esto está antes cerrado. ¡Hijo de puta! Pues ya estoy muerto. Eso la otra vez está cerrado, creo. O sea, que esa es la puerta que se abre para permitirme pasar. Tenía hambre, cabrón. ¡Hijo de puta! Bueno, pues esto es Resident Evil 2 Remake en puto Nightmare. Me parece que voy a repetir esa zona muchas veces. Demasiadas veces voy a repetir esto. Si al menos me supiera el puto camino. Pero no me lo sé. Así que... Vamos. Sin masa. Tenía que recargar esto. Vamos a empezar a repetir todo esto rápidamente. Y hasta que sepa qué puto camino es. A ver, víctor a muerte en FF... Hostia, eso es de otro stream, cabrón. A ver... Lo he hecho con el culo una vez. Vale, ya estamos con el contador de manco. El buen contador de manco. Llevo una manqueada y... Es que yo creo que me voy a tirar 6 horas de stream en esta puta zona. Hasta que me aprenda el camino. Porque voy con puto pánico de los zombies. Y sobre todo porque no quiero gastar balas. Pero es que si no gasto balas me puto comen. No sé si habrá alguna forma mejor de esquivarlos o algo así. Pero... Voy a tirarme aquí un buen rato. El caso es que al menos... A ver, espera. Tengo que determinar qué puerta era la que se nos abre. Juraría que esto que está tapado ahora... A ver... He dejado la... La esta de incendios a mi espalda. Entonces yo he venido por aquí. He girado a la derecha. Y esto que está ahora cerrado es lo que se nos ha abierto. Y está el gordo ahí. Entonces, tiene lógica lo de que no puedo ir a la puerta que está con la chapa puesta. Porque si no nos deja abrir ahora no nos va a dejar luego. Entonces, esta es la puerta que se abre. Entonces esa es la ruta que hay que seguir. O sea que igual... No me tiro tanto tiempo aquí como esperaba. Eso es importante. Pero bueno, vamos a coger todas las balas. Vamos a coger toda la puta mierda. Y a ver qué coño puedo hacer con los putos zombies. Porque es que tenemos 25 putos zombies en el camino. Esquivo el primero. Esquivo los dos que se levantan. Luego, los dos que tenemos más adelante en el pasillo pequeño. Es que los tengo que disparar 100% aunque no quiera gastar balas. Y luego es que está el gordo. Y si gasto mucho tiempo en el gordo... Me vienen los de atrás. Porque los he esquivado ahí deprisa y corriendo. Entonces... Es que no sé qué cojones tengo que hacer para pasar de ahí con vida, tío. Bueno, esto tengo que mantener. Y se ve que para triggerar al zombie que viene a comernos por el escritorio... Tengo que dar un pasito adelante. Así que... Que no se triggera el cabrón solo. Vale, voy a coger esto rápidamente otra vez. Y esta parte la vamos a ver muchas veces. Hasta que consiga pasármelo de primera. Tengo que descartar la puta llave. Vale, eso es. Y... Es que no quiero tirar de muchas balas, de muchos sprites y demás. Pero es que no me va a quedar otra, tío. A ver qué me dicen por aquí. Vuelvo en unos minutos. Te dejo abierto. Vale, muchas gracias, loco. Intentaré. Intentaré no ser malo. Vale. A ver, coleguilla. Ven aquí. Perfecto. Que te follen. No os levantéis, no os levantéis, hijos de puta. Voy a parar de apuntar en la cabeza porque es que... No puedo pasar... ¿Qué cojones? Sí, balas. Muy bien, muy bonitas. No era... No era la ruta, hijo de puta. Recarga, recarga, hijo de puta. Ya ves que ahora van a venir los otros. What the fuck? Hijo de puta, estás vivo. Ahora van a venir... ¿Dónde está el puto camino, tío? Esto es para coger balas, que las he gastado en... En... What? No se ve nada, tío. ¿Dónde cojones tengo que ir? Joder. Me he liado, me he liado. Y en esa puta puerta solo hay un zombie. He cogido diez balas, que las he puto gastado sin... A ver... Lo que tiene no sabe es el puto camino. Yo estoy ahí. Tengo que ir en línea recta, pero en línea recta era donde estaban los dos zombies. Qué puto es que... O quizá no. No, era girando a la izquierda. A ver... O sea, girar a la izquierda... Mal. Ir todo recto, bien. Pero esa puerta estaba cerrada. Yo qué sé, tío. Como haya otro zombie, no tengo balas. Ah, botón, 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 botón. Pero había fusible. O sea, yo no he pillado ningún fusible. Déjame... ¿Me dejas pasar? Sí, me deja pasar, vale. Era por esta ruta. Estoy que lo repito otra vez. Bueno, que no sé si estoy libre todavía. Eso es, hijo de puta. Hostia, y sí que hay alguien para ayudarme. Esto en el original... Uh. Esto... Ah, vale. Este sí que estaba en el original, pero no era así. Estaba ahí tirado en los baños de la comisaría o algo así. Marvin. Debería repetirlo por lo de las balas. Porque me he hecho un puto lío. Se ve que alguien te ha enseñado bien. No sé cómo me cuidar de mí mismo. Vamos. Esto ha cambiado un montón con respecto a lo original. Al final solo he necesitado un intento para pasarme... A ver. ¿Qué es esto? Hay muchas teorías. Pero lo que sé por cierto es que este lugar está caer con zombies. Sí, no jodas. Sí, está en mí. No sé cómo. Eh, eh. Que sí. Más que he gastado muchísimas balas en hacer esta puta mierda, tío. En fin cuando encuentre a Chris. Sí, bueno. Sí. ¿Por qué? Uy, este conoce a Claire. Según el lore, en vez de vacaciones está investigando Umbrella en Europa. Eso te dicen al menos en Resident Evil 1. Que se ve a Europa investigando y demás. Una salida a través de un paseo secreto. Este pavo se está transformando de canteo, como en el 2, como en el original que diga. Puedo cuidar de mi esposa. No, no seas ridículo, vas a necesitar ayuda. Escucha, Claire. Deja a ti mismo. Así que puedas ver a tu hermano. Ahora... Probablemente necesitas esto. Ahora, no, no lo tomo. Estas en la casa. Uy, me acabo de dar la puta clave. Si es que hace algo el cuchillo. Espero que sí, pero no. No importa quiénes fueran, no dudes. Hostia, como si fuera a dudar. O run. Eso es. Me gustaría poder correr, pero con esos putos pasillos tan estrechos... Hijo de puta. Me quedan cuatro puta pala nada más. Espero que este machete sea como en Resident Evil 4, que es lo más puto útil del juego. O sea, tú empiezas en Resident Evil 4, le rajas cuchillo de combate. En Resident Evil 4, como decía, le rajas las rodillas, se ponen de rodillas, les haces una puta patada a un suplex, sobre todo con Leon. Lo del suplex y demás. Bueno, y las patadas también al principio. El suplex era más con Wesker. Y te pasas el juego entero con el puto cuchillo. Espero que aquí, por mi bien, porque no voy a tener balas seguro, el cuchillo sea la hostia porque si no estoy jodido. Vale, con espacio lo preparo y con... Ok, ahora lo probaré. A ver... El suplex. Buah, el suplex del Resident Evil 4 era la polla. Vale, da un mini pasito, lo cual está de puta madre para el rango. El cuchillo seguro que va a ser muy útil. Porque vamos, de balas estoy hiper jodido, eh. Pero... Ojalá pudiera sacar las balas del revolver y metérselas aquí y guardar el revolver ya. Y estamos en atención por el bocado que me ha pegado el otro. No sé si de un bocado más me matan. Debería quedarme en peligro en rojo. O si usar un spray. De todas formas, voy a utilizar la última cinta de tinta que tengo. Bueno, voy a investigar primero... A ver si me dice algo por aquí. Este... No me dice nada, parece. Al menos he conseguido avanzar un poquito con respecto al stream de ayer. Pero vamos, que... Tenía 15 balas, pensaba guardarme las 15 y volver aquí. Pero vamos, he tenido que disparar 100%. Podría repetirlo sin entrar a donde está el puto gordo ese y... Pero es que... Bueno. Voy a grabar aquí. Aunque probablemente me arrepienta por gastar mi última cinta de tinta. Lo voy a grabar en otro safe state por si acaso me arrepiento. Pero vamos, yo que sé. Ya estoy por aquí. ¿Cuántas muertes va? Pues me lo he pasado al final sin morir la segunda vez. A ver... De ayer al otro día... What? No sé. Vale. Entonces, ahora podemos seguir investigando cositas por aquí. Ya he investigado esa puerta de la derecha. Por la izquierda donde... Si es como el original va a estar el leaker. No puedo pasar hasta que no haga algo por aquí. Como cortarlo con el cuchillo. Vale. Y eso es... Pero... No quiero ir por aquí. Es que no quiero ir por aquí. Porque si esto es como el original... Hay una puerta detrás... De ese escritorio. Y hay un puto leaker. Y ahora se va a ver por la ventana un leaker. Si es como el original. He oído algo. Ah... Esa puerta está puto prohibida. Yo no paso por ahí ni de coña. Pero vamos... Que le follen. Hasta que no tenga una escopeta o un lanzaputo granadas o algo... Le van a dar muy por culo a eso. Vale. 15 balas. Encima sin balas. Yo no paso por donde el leaker sin balas. Pero ni de puta coña. Vamos. Vamos a ver si hay algún archivo o alguna mierda. En el original había un archivo por aquí creo. Y había también un escritorio para abrir con la ganzúa de Claire. Pero aquí... ¡Oh! Así son las plantas en este juego. Hostia. No había visto ninguna todavía. Vale. Pues... Me la voy a puto comer. Yo creo. Porque estoy en atención. Vale. Ya estamos enviando. Ahora que me dicen por aquí... Has dicho stream de ayer a por el leaker. No hay cinemática del leaker, por cierto. Y no es spoiler. Sí que es spoiler, cabrón. Vale. Como sabéis voy a investigarlo todo. En honor of those who have served. Bueno y esto lo leeré más adelante. Voy a investigarlo todo. Es mi primer run. O sea... Me gusta ir poquito a poco. Mirando todas las cositas y demás. Esta puerta está prohibida de momento. Porque no me apetece... O sea... No. O sea... Es que... Va a ser que no. Tenemos muchas más puertas para mirar. O sea que... Entonces... ¿Esa planta también se puede coger? ¿Era sin mirar? No. Vale. Tenemos más puertas que mirar. Y en esa seguro... A ver... Me he liado. Vale. Ah... De hecho... Alguna de estas será una planta... No parece. Vale. El pavo este no lo dice nada más. Y esas plantas no puede llegar a ellas. Hay más puertas. Así que... Bueno. De hecho puedo hacer... Voy a hacer... Voy a hacer las cosas por orden. Para no llevar luego demasiado huecos en el inventario. Habíamos cogido... Un cuadernillo del pavo este chungo. Que está cortado por la puta mitad. Cuaderno de la gente. ¿Cómo puedo maximizar esto? A ver... No parece que... Hostia puta. Me tengo acostumbrado a los controles. A ver... Esto era una especie de pista. Esta es la seguida por el parking. No se que. Y luego teníamos esto. Un león con la pata encima de un escudo. Y una especie de gema en el centro. Una estatua de una pava con un jarrón. Y una especie de gema en el centro. Y un unicornio raro... Bajito. Encima de un escudo. Con una puta mierda. Ahora bien. Quiero hacerle puto zoom. Eso es. Quiero hacerle puto zoom. Porque aquí tenemos el león. Y era... León ramita pajarito. Luego tenemos la pava esta. Que cuando la vea ya sabré lo que es. Que si no recuerdo mal... Esta... Igual que en el juego original. Era lo de las estatuas. Este o este. Solo que... Porque la estatua es muy parecida. Solo que aquí parece que han cambiado un poco el puzzle. De hecho... Aquí abajo la estatua era solo un emblema. Y ahora hay tres. Así que bueno. El caso es que... ¿Cómo coño era? Aquí archivo. Cuaderno de la gente. León ramita pajarito. Entonces león ramita pajarito. Aquí. A ver. ¿Cómo va esto? Rotar. León. Ramita. Puto pajarito. ¿Dónde está el pajarito? Aquí está el pajarito. Y ahora aceptar. Y nos das el puto emblema del león. Que esto también lo hice en el stream de ayer. Pero se me ha olvidado hacerlo antes ahora. Antes de... De guardar. Y ahora el... El emblema del león lo tenemos que poner... Aquí abajo. A ver que dicen por ahí. León ramita pajarito. Tal cual loco. A ver. Barra van. Yo solo te digo que no pienses en el otro juego. En plan... Ahí sale algo. Esto es totalmente nuevo. Vale. Yo estoy haciendo un poco de asociación. En el otro juego. O sea. En el original. Salía un puto leaker detrás de esa puerta. El caso es que las manchas de sangre están en el suelo. Y fijo que sale el puto leaker. En el... Porque... Pfff. Sé que... Sé que es totalmente nuevo y tal. Lo que eso tengo entendido. Porque me... O sea. Me he spoileado cero. Voy totalmente de nuevas. Gracias mucho... A silenciar a mucha gente en el Twitter. Ehm... Pero eso. O sea. Yo de momento... Esa puerta la tengo más prohibida que su puta madre. Hay más para investigar. En cuanto me quede sin opciones ya investigaré ahí. Entonces. ¿Qué coño iba a hacer yo? Ah, sí. Vale. Que me... Me estoy puto perdiendo. Y también tengo que probar a ver si es efectivo el cuchillo contra los zombies. Porque me puede dar toda la puta vida. Entonces. Vamos aquí. Y vamos a poner el puto emblema del león. Y se me dio a... Encuentra... Esto nos ha... A ver. Esto como lo hice sin... Sin el pavo este de aquí. No... No se triqueaba esa conversación. Vale. No nos dicen nada más. Se ha abierto un poco esto. Con los otros dos supongo que se liberaron las rejillas. Y luego se abrirá esa especie de puerta que hay ahí. Vale. Entonces. Tenemos más puertas que investigar. A ver. Bueno. El spoiler de la cementería del liquor. Tras llevar de gratis. My bad. No era demasiado grave. Vale. Esto es un emblema de... Necesitamos las llaves de picas. Más puertas. Más puertas. Porque la del liquor. La del... Probable liquor. Hostia. Que guapo. Guapísimo el cuadro. Esto... ¿Cómo se llamaba el... Birkin? William Birkin? No. Ese era el del virus. El jefe Irons. Que le gustaba mucho. El jefe... El jefe de la comisaría. El jefe Irons. Que supongo que lo habrán mantenido en el remake. Le gustaba mucho el arte. Y quiso construir la... No sé si se lo habrán cambiado. Quiso construir la... La... Oficina de policía. En... Creo que era en un museo reconvertido o algo así. Esto es... No se puede coger, ¿no? No. Vale. Entonces... O sea que hay un montón de obras de arte y demás. Y los puzzles están... Están justificados... De esa forma. Tenemos puerta a la izquierda o puerta a la derecha. A ver... Spoiler. Vamos a ganar los Wolves. Ojalá, tío. Soy el puto peor top laner que haya existido en la puta historia. Pero... Pero voy a entrenar. Voy a entrenar. Vale. Otra... No me jodas que me van a obligar a pasar por donde el Licker. Otro emblema de... Y por qué se pone esta música. No me jodas. Vale. Otro emblema de picas. O sea que por ahí no puedo pasar. Vamos a necesitar la llave de picas para desbloquear todo el... Todo el vestíbulo. A ver. ¿Les puedo hacer de aguador en el equipo? Ah... Pues estaría todo guapo. Seguro que eres mejor top laner que yo. Llave de picas. Lo mejor es que voy a tener que pasar por donde el Licker. Eso ya estará chapado. Y no hay puerta a la derecha. O sea que tengo... Joder. A ver. Buah. Preparad el contador de muertes porque... Porque es que hay... Aquí hay Licker de canteo. A ver tío. Me pillé vendiendo cromas la música original del Red 2. Y cada mil veces más. Es que la música original es una puta obra maestra. Antes con... Con Romero que os recomiendo su canal de Youtube que es la polla. Que está subiendo también en Resident Evil 2 Remake. Estaba hablando justo de eso. Encima oscuras. Limpieza en progreso. Pues te ha dejado un poco de sangre. What? A ver si me dejan volver. Vale, sí. Os he dicho que este tipo de juegos... Bueno, este tipo de juegos no. Este juego... Aquí es donde aparece el Licker. Le corta la cabeza a uno y... Vale. Eso es un zombie que se va a adelantar. Aquí no hay puto nada. Por aquí en el original salían los brazos... Un montón... A ver si... Salían un montón de brazos que te atrapaban y te puto mordían. Eh... Tyres, cállate. No me digas que tire para ningún sitio. Cabrón. Vale. Llegando a la estación en... Cinco minutos. Por ahí va... A salir el Licker. Y dale con el original. Que te follen, cabrón. Va a salir el Licker por ahí. Vale. What? He oído algo. Bueno. Es un poco tonto, ya lo sabes. ¿Quién? ¿Yo o él? Los dos, supongo. Y por los ojos estará... Hala, sí. Muévele más, hija de puto. Joder. ¿Cómo te gusta? Ahora sale el puto Licker. Ah, qué guapo. Está en Resident Evil 4 había un pavo igual. Solo queda ardiendo. What? Era aquí lo del Licker, justo aquí. Llave de tréboles. Misma llave que en el original, aunque le joda a Rafa. Aquí había Licker. Pero no aparece, parece, todavía. Luego leo el chat, que ahora igual no puedo. Hijo de puta. Hijo de puta. Cabrón, cabrón, cabrón. Puta, 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 puta. Vale. ¿Aquí todo bien? O me abre la puerta? Ojalá fuera el puto original para que no supieran abrir puertas, tío. Yo quiero investigar, que te folle. Ah, puta hija de puta. No puedo jugar este juego. Tus muertos. Venga, vamos a... Qué guapo. Tu puta madre. Eh, pero yo quiero... Ah, es de un solo uso. Yo creía que era eterno. Qué guapo. ¿Te mueres o cómo? Es de un solo uso. ¿Te mueres o te mueres? Vale. Ah, y puedo recuperar el puñal Pero parece que tiene Durabilidad Porque esa barrita es durabilidad fijo Yo creía que tenía La puta clave Bueno, me voy a tomar un spray porque es lo que toca Tenía que haber investigado todo esto rápido Pero como no me conozco el puto juego A ver, a ver, a ver Menudo ratonazo Hostia, no jodas, si me he hecho daño en la mano De la hostia que le he metido Hostia, no jodas, si me he hecho daño